Bueno, oye, luego con la comisión. Bueno, Diego, buenas tardes. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Voy a intentar. También os digo, no estoy con muchas ganas, en verdad. Pero como iba a jugar al MT Silver, le digo, bueno, vamos a ver lo que pasa. Ah, lo que vamos. Estoy en llamada aquí con los chicos. Voy a desmutearme. Hola, chicos. Eh, no. ¿Por qué no avisas que hacías dirección? Te he avisado. ¿Qué dice eso? Aquí la gente no se ha enterado, eh. Bueno, pues vamos a por ronda. Esperad, ¿a quién me toca en ronda 1? Mike, tú y yo no nos muteamos. Jugamos tranquilos. A ver. ¡Persombra! ¡Te tengo que contar Robert! ¡Ay! ¡No, Robert, no! Yo contra un... Un italiano, todo. A mí contra un tal Diego, ¿no? No será de Garpin, ¿no? No creo, ¿no? Hombre, si se llama Diego Niño Sánchez, a lo mejor no es de Garpin. A lo mejor. ¿Cómo? Chal Rajunflutsch, ¿qué? Ojo, ¿en qué idioma es? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué idioma va a ser ese? Confirmamos... ¿Qué? Tú por el inglés. Tú por el inglés. Please. O sea, que el traductor... Que el traductor de Google es una maravilla, porque la madre me trajo. ¿Qué deburioso es esto? Ojo, es. No, ¿esto no es inglés? Ah, vale. Que... Que... Que lo has escrito como le da la gana. Ah, vale, 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 vale. No hay reinicio de ronda ni nada, ¿no? Ah, perfecto. Todo un culente. Ah, perfecto. Vale. Vamos a... Vale. Yo tengo que esperar 5 minutos. ¿Por qué? Porque me tengo que contar un sernea. A ver... Final user... Trolope... Reinfuntul... Sale offline. You are offline, bro. Me he tocado contra... Me siguen doliendo los ojos leyendo lo de vídeos con B. Vale. Ay, que joder. 10 minutos así, eh. Eres mala persona. Es que... Vale, ahora. Vale. Me toca, tío. Un... Un sernea. Vale. 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 Ah, pues yo llevo Kali Shadow. Claro. Y un silver. Claro. Y un coalhox santo. Grander silver, eh. Que grandes siempre. Y de tanto. Dios, voy a gritarse de la calle hoy, macho Vale, que vamos a por el game 3 Bueno, chicos Me voy a ensortar, ¿vale? Hasta ahora Si Torch se había hasta alargado Tete, ¿aceptas el game 3? Vale, a ver, game 3 Plantemos Joder, ya había puesto el timer, macho A ver Sarina le hace un hijo al equipo Porque le frena muy bien Yo creo que aquí lo que vamos a hacer Creo que lo que debíamos de hacer Salir Tornado, Rey, Eleki Kyogre, Sarina Vamos a probar esta, a ver, ahora Vamos a probar esta, vamos a ver que tal sale ¿Vale? Vemos que opta por Urshifu Tornados ¿Vale? Este es un bonito 50 De si me gana las pistas ¿O no? Interesante Tailwind, Ball Switch, Urshifu Vale, Tailwind, Tailwind Ball Switch conecta No la mata porque es la SAS Seguimos aquí a Sarina porque es el que más ¡Ostras! ¡Qué golpe me he dado! Sarwind Strike no mata Y ahora es Ice Wind Y meter triple Axel Si funciona Creo que es doblecado Confirmo, Sergio No es el que, pero confirmo Vale, esto está bien Bajamos la espita Kali Iris Lash ¡Uy, qué puerca! Triple Axel Matamos a Tornados Maravilloso No me esperaba la Iris Lash, la verdad Me ha sorprendido bastante Me ha sorprendido bastante Vale, aquí es meter otro Ace Wind Y aquí metemos Payback a Kali Rex Y sí, le he puesto Bueno, se le ha puesto, mejor dicho Vamos a hablar con propiedad Payback para... ¿Qué tal? Ah, precisamente para este matchup Vale, hasta el Barrage no mata Perfecto, no mata a Sarina Pero mata a Kali Rex Si no me equivoco Maravilloso Y ahora es salir con Salir con esto Metemos Electro Tela Triple Axel Vale, Electro Tela Le bajamos la espita en un nivel Triple Axel Una Dos Tres y mata Y Electro Tela Y misma vez que así Light GG Ya está Primero Obviamente, Ferrex Pero como a ti te gusta ¿Qué tal, mi niño? ¿Qué tal todo? No, pero esto ya está Es que ya la partida está sentenciada Esto y Ferrex Es el MT Silver, Johnny El MT Silver O sea, me encanta porque El mismo lo ha... Vale, es que... A ver, GLHF A ver, ¿cómo lo va a adaptar? Ha salido con Ursifu y con Landorus Vale, yo creo Que su manera de adaptar Es tirar Mofa a sus A Tornadus Y leerme la Speed Tie Saliendo los nudes De todas... De tal forma De tal forma O inclusive salirme con Kalindiri No me parece mala No me parece mala De hecho, yo creo que aquí Mi play es salir con Tornadus Sarina Kyogre Y con Rayelek Quizás Quizás Rayelek Porque claro También puedo optar por la opción Van a salir con Tornogre Tailwind Waterspout Pero es muy obvia Es tan obvia Es que creo que esta es la mejor La mejor lead ahora mismo Vale Efectivamente Obviamente Ferrex, obviamente De vez en cuando hay que venir a A ver A hacerte las mías A ver ¿Qué es lo que vas a hacer? No puedes tirar Fake Out Porque esta El este Creo Creo Que lo que va Mejor Aquí es Meter el Tailwind Y meter el Triple Axel A Tornados Creo que es la mejor opción Vale Tailwind Triple Axel Una Dos ¿El tercero mata? El tercero mata Perfecto No mata No entiendo Sus jugadas La verdad No estoy llegando a entender Vale Sale Kali Shadow Vale Icewind Y Payback Que sabes que tengo O sea No entiendo su jugada Icewind Vale Le rompo lasas a Usifu ¿Qué sentido tiene? Payback ¿Ha metido TR? Ah no Es que somos más rápidos Pobale 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 Bonito 2-0 Que me ha cambiado de marcar Vamos a darle caña Chicos Vamos a ver Ostras 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 Groudon 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 contra Joder En 2 A ver A mí me hace como frenarlo No me he enfrentado Un Groudon No me he enfrentado Un Groudon Con este equipo Y 3 A ver Quitamos esto GLHF Ponemos el timer Me aseguro que lo veis bien Perfecto Y vamos a ver Una cosa es que Kyogre Hace un destrozo Pero es que Este va a tener La semilla de planta Con el campo Eso está claro Eso está clarinete ¿Qué es el problema? Uff Sarina Roar No me desagrada No me desagrada De hecho Creo que lo que voy a hacer Es Salir con Tornado Roar Salir con Tornado Roar Con Kyogre Y con Sarina Quiero probar esta lista A ver Vale No estamos nada mal Posicionados Metemos Tailwind Y Fakeout A 150 Creo que se va a proteger Rey Leki Sería lo lógico Me lo voy a jugar Y voy a meter Fakeout Anish y Lego Para que no se active Con el Powerer El El Beast Roost Sí Porque Un Powerer Sí que creo que mata A robar de golpe Sí que creo que es One Hit Si no Cretea Si Cretea Sí Si Cretea Sí Vale Muy bien Nos posicionamos Bastante bien En esto Vale Ahora Ahora Pregunta 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 Icewind Snarl Me parece Muy buena Play Bajamos Speed Ahora Roar Debería ser Más rápido Que ese Nihilego Maravilloso Queda Kao Alguien ha entrado No sé quién habrán entrado Solamente Torch Y se acarrilabó Maravilloso Porque yo ahora Saco a Sarina Uy Mucho daño A pesar de eso Mucho daño Ah Ha sido bonito Bonito Como comprenderás No estoy mirándola esta Interesante No puede meter Fakeout No puede tal Lo lógico Es pensar aquí Que se proteja con Nihilego Y meter Flare Blitz No es lógico Eso es lógico Y si no Haces un poquito Más oca Pero claro Yo no puedo No tirar ahí Yo ahí no puedo No tirar el grassy Yo ahí no puedo No tirar el grassy Vale Me sirve Rey LK muere Vale Si Rey LK muere Obviamente No estaré Voy a guardar El El restricted Que entre En último lugar Gana Lo que quiero Es que se acabe El Tailwind Para que Roar No sea más rápido Que Sorrilagún Porque si me cargo Ahora a Rila Groudon ¿Por qué? Va a sacar a Rila En el slot Es que va a sacar a Rila En el slot de Groudon ¿Verdad? Es que va a sacar a Rila En el slot de Groudon ¿En qué estás pensando? Y ahora hago esto Meto Flare Blitz Aquí Cubriendo el cambio Ah, pues no Interesante Interesante Vale Metemos triple Axel Y aquí Le quitamos el clima Y le forzamos el cambio Sí Aquí es Quitar el clima Aquí es Quitar el clima Y eso Sergi ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Si le quitamos el clima No nos hace tanto daño Yutur Vale Me sirve Matamos a Nihilego Bueno No, en verdad Pero Misear donde tiene que misear Maravilloso Eso siempre está bien Uno Dos Vale, por Dios Se ha quedado dos Vale Ahora la cosa Va a cambiar a Groudon Por Rila Es su play Más safe ¿Vale? Es su play Más safe Sacar ahí A Rila Bum Tiene un classic light No sé si matamos a Nihilego Me la tengo que jugar y no me gusta Tiene que sacar a Groudon de ahí Pero es que esta no saca a Groudon Vale Vale, bien Viene Scout Ahí Dios Sergio Qué dolor Vale Eso está muy bien Porque ahora salimos con Incinerogar Intimidamos Me la tengo que jugar a ser más rápido que Rila Bum Meter Scaldar Y matar Pero aquí lo he hecho mal yo Ahí lo he hecho mal yo Tenía que haber atacado en el turno anterior con Kyogre Si o si Aunque hubiera sido con un Ice Beam Al Groudon Vale Muy bien Estamos muy bien posicionados ahora Scaldar Matamos a Groudon de un golpe Ahora Flare Blitz Lo lógico es que me proteja Con lo cual le vamos a meter el Ice Beam YouTube Water Spout Es otra posibilidad Ice Beam no mata Pero el Flare Blitz mata Vale Gain 1 para nosotros GLHF Y empezamos A ver Cómo lo hemos planteado aquí el inicio Lo hemos planteado con Tornadus Roar Vale Sinceramente no creo que vuelva a hacer este Yo creo que va a salir con esto Con lo cual yo creo que aquí Tornadus lo va a hacer excesivamente bien Excesivamente bien Dicho te diría Sacaría inclusive hasta la Andorrus Fíjate lo que te digo A lo loco La Andorrus La Andorrus con Kyogre y con Sarina Este sí que creo que es Torch Sí, este era Torch Grande, John Prosejo Strito ¿Qué tal? Vale Estamos ultra bien posicionados Bonito 50, ¿no? Bonito 50 Tiene que proteger a Nijilego sí o sí Tiene que proteger a Nijilego sí o sí Aquí yo me meto sustituto Aquí yo me meto sustituto Porque os retira Efectivamente Os retira Y protege, ¿verdad? Efectivamente A mí no me vas a engañar con esto F Las buenas nubes Literal, John, ¿eh? Literal Aquí es Hyuriken Arrilla Y Earth Power A Nijilego Por... no No me lo puedo jugar Es Hyuriken Arrilla Y es Lachbomb Arrilla En verdad podría sacar Incluso esta Sarina Nah Porque también podemos hacer A lo Speed Control Pero en verdad no nos renta El hecho de Speed Control Porque somos ya más rápidos Ya somos más rápidos Tenemos el Tailwind Qué leñe Somos más rápidos Es real Es esto Es esto O sea, me cargo de... De una me cargo A la principal amenaza De Grudon De Kyongre Efectivamente Sale Grudon ahí Brassiglide Bueno, da igual Se la ha jugado muchísimo Yo ahora Me cargo a Surrilabum Él ahora Me sale con lo que me quiera saber ¿En qué vamos a dos? Él no es Pero si ya le he metido O sea, se está quejando Por quejarse Si ya le he metido Este niño es tonto ¿Eso ha salido o qué? Pero si se ha ido De la llamada Kaiser Si le había metido A mí no me mires Acertaste Eso con 50% Efectivamente Porque soy un genio Piénsalo así Vale ¿Qué vas a hacer? Yo aquí te meto Ice Queen Para romperte la posible Sash en Reyelec Y me protejo Y me protejo ¿Vale? Bajamos las pit en ambos Voy el switch Dachau Me es indiferente Me es indiferente Salen y Gilego Sustituto 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 Ojo 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 Hatchbone a Groudon Vale Vale bien Doble protect Vale Para evitar Para que se acabe Último turno Tailwind Me parece correctísimo Aquí Este bicho es más rápido Con lo cual va a pegar A Kiogre Y aquí es meter El power a Nihilego Y nos cargamos a Nihilego Y aquí nos cargamos a Nihilego Vamos a ver que hacer Ahí va porque Ogre Earth power mata Ya no tiene la presión Del clima Y esto chicos Ya es GG Esto ya es GG Yo ahora quito aquí Ogre Para Protegerme Le tiro Earth power A Reyeleki Mato a Reyeleki Y ya en dos turnos Muere Groudon Y ahora es Grassy Glide Y Slashbow Que ha orientado A meter presión No ha hecho otra cosa Las cosas como son Ha entrado a meter presión Pues otros 2-0 Venga Uno O sea Ya que está Con el móvil Pues O con lo que sea Pues Joder A ver ¿no? Dos Vale Y luego la miro Sergio Mierda Vale Y en tres Menudombats Vale a ver Vale vámonos Porque pedazo Equipo más raro Que me llega Verdad La verdad es que si Es un equipo Bastante por culero A ver Sacamos esto Aquí Reyeleki No pinta ni por casualidad Yo creo 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 Que lo que vamos A sacar Uff Salir de Liz con Roar No me desagrada Salir así Y si vemos que sale mal Cambiará uno por Landorus Vamos a probar Vale Vale Bien Intentamos meter Tailwind Fakeout No va a entrar Pero bueno Ostras Sigue a entrar Tailwind Nada pero ahora mete Que cerda Que cerda Muy interesante Muy interesante Vale Wow No me lo esperaba Le tonteamos Por si acaso El si que puede Hacer eso A ver Se está moviendo Más lento Que Incy Con lo cual Nos está dando La pista Que tiene menos De 168 Vale Broma Están que con El Que ahora mismo Con el T1 Estamos más Fastidad Que otra cosa Pero bueno A ver Vale Gracias Sí Glide Quiero comprar También el daño Que le hacemos Y vamos a intentar Tirar Snarl Vale En ese slot Va a entrar Penu seguramente Ah Grudon Arriesgado Vale Vale Aquí hacemos Esto Y si quema Quema Esto está muy Difícil O sea Trickron Me ha Me ha desintegrado Mucho Mis esquemas Me ha desintegrado Los esquemas Muchísimo Esa Trickron En verdad A ver Si es que Por probabilidad O es Speed Tide O no Vamos a comprobarlo Vale Quiebre se protege Brassiglade Cae en Groudon Vale Eso es bueno Porque nos proporciona Información Está entre 136 Y la vida De La speed De quiebre Vale Eso está Bien Nos proporciona Información Eh Interesante Aquí nos protegemos Por el fake out Aquí metemos Escalar A Nislego Slash Mata Vale Interesante Uff Está difícil Está difícil Por el tema De lo de que tiene Trickron Creo que de hecho La lead que más Le puede llegar a presionar Es salir con los dos Genios Porque tiene que hacer Fake out a uno Si o si Y yo hago doble focus A Snigilego Es un por cuatro Con el tierra Me lo cargo Y el town Lo incapacita Con lo cual No puede No puede jugarse Ahí Speed máximo A 168 A 170 Vaya por dios Por dos puntos Que ahora lo hace bien Y es que sigo pensando Que es rogar Vale Está bien Aquí metemos Town Y metemos Earth Power Tiene obligatoriamente Que quitar el fake out a uno Para cubrir el otro Lo lógico que pasa Que se lo tira La Nuros Para que coja Y mientras Puedo meter el town Y que él me tire El Meteor Beam En verdad En verdad Lo que tiene que hacer Ostras Que puerca Que puerca Vale a ver Metemos Icewind Le bajamos la speed Y lo rematamos Con la Ndorus Esa play Esa play es buena Porque no ha visto Antes el Tailwind Con lo cual El estar menos uno Si que es más rápido La Ndorus Y muere de un golpe Perfecto Inhalar el teléfono Me voy a acabar gritando El teléfono de mi habitación Es verdad Vale a ver Tiene Heathcrash Recordemos Aquí salimos Con Incy Para tal Y protegemos Vale Perfectísimo Él se esperaba Que ahí entrara Que ahí entrara Aquí Oro Para quitar el clima Por eso Ahí ha hecho La rotación Muy buena Hay que reconocerlo Lo ha hecho Muy buena la rotación Y ahora es ¿Quién me preocupa más? Fake Out Avenue Porque yo creo Que ese Groudon Se va a proteger Si es Fake Out Avenue Y te digo De sacar a Tornados Aquí Verde es Earth Power Groudon se protege Fake Out de Avenue Flinchea Y el Earth Power No ha dado Pero casi No ha dado Pero casi Vale Aquí Le meto Parting Aquí Y me protejo Ha forfeitado Un monstruo Aquí Bueno Pues vamos A Game 3 Luego le pregunto Que por qué ha forfeitado Por curiosidad O por sabes opinión No por otra cosa No No lo he entendido No sé No lo he entendido Puede ser Torch Puede ser Oye Torch Por mera curiosidad ¿Tú puedes entrar en llamada? En la llamada que estamos Vale a ver Yo creo que voy a salir De la misma manera Creo que es lo mejor Creo que es lo mejor Ah no No era curiosidad Por si tú podías No por otra cosa O sea no era en plan Entra Era en plan Royo Curiosidad Vale Mandibas Roar ¿Por qué sales de Mandibas Roar? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes hacer? Lo malo es que no te puedo tirar Taunt Pues aquí metemos Tailwind Y Protect Por el Fake Out Es que en verdad El Fake Out Es tan suculento Que esta novia Que lo va a tirar En tornados Esta novia Que lo va a meter En tornados Que me lo voy a guardar Quiero ver que haces Vale Bajamos el ataque Sustituto Lo metemos Tailwind Flirt Blitz Pues mira Me ha salido genial el turno Oye Me ha salido genial el turno A ver Ahí la he cagado mucho Me la he jugado Y no me la tenía por jugar Ahí tenía que ir sobre seguro Vale A ver Fake Out A Incy Con Earth Power A Incy Snarl Vale Y nos lo cargamos Gracias Sergio Ahora es Protect Y puedo rotar Con Roar Es Protect Y roto con Roar Roto con Roar Y me protejo La cosa es que Si os protege Lo lógico es pensar Que se protegiese Vale El Pichi mata ¿Verdad? Me es indiferente Porque lo que quiero Es que entre tornados Aquí Pero aquí es Tailwind Es Tailwind Es Tailwind Me la voy a jugar Una doble prote Hacer el cambio Aquí Ogre Aquí Ogre Va a estar muy tocado Si hago eso Aquí Ogre Va a estar muy tocado Hombre Con el Pichi No puedo matar A ninguno de los dos De la campos Un voladores Vale Perfecto Y ahora Icewind Para ir controlando Y vamos metiéndola a esta Y vamos metiendo Earth Powers Vale Icewind Dropeamos la espita Ambos Earth Power Bueno Mira Es Besitros Interesante Heathcrasp Si que tenía con que pegar Vale A ver La cosa es Cómo hacerlo La cosa es cómo hacerlo Porque ahora va a cambiar A Crudon Obviamente Pero yo tengo que meter Water Spout Yo tengo que meter Water Spout Aquí obligó Lo bueno es que el tornado Se está haciendo de Speed Control Muy bien Si pero es que entonces No meto el tailwind Sergio Ahí está la cosa Yo necesitaba el tailwind Para tener yo la Speed Control A favor Porque si no Él mete el tailwind Y no puedo estar Manteniéndole la Speed Control La Speed Controlada Vale Grudon No lo protege No lo quita Que diga Vale Cajo Pues ya estaría Ya estaría ¿No? A no ser que ahora Creo que tienes Nihilego No sé Es que es otro Icewind y Water Spout ¿No? Creo que sí Creo que sí Icewind y Water Spout A ver Nihilego se va a proteger Para que se me ha quedado A mí el tailwind Es una posibilidad Es una posibilidad Todavía no está ganado Sergio Todavía no está ganado Vale Icewind Somos más rápidos Le dropeamos Y Water Spout Una partida No está ganada Hasta el último momento Porque podría salir Una doble Ah Gigi Gigi bro La gente no la entiende Vale Vino uno Este macho Lo tengo bastante difícil Este macho Lo tengo difícil Lo tengo para conocer Este macho Lo tengo difícil No lo vamos a engañar Porque depende de como quiera rotar O sea Obviamente depende del Del Zazi Depende del Zazi Porque a ver Por este arquetipo Y Sursifo es el de agua Tornados aquí Entra muy bien Como buena Lead principal Lo lejos Pensar que es el Zundrus Al Bramster En verdad Pero no me la quiero jugar No me la puedo jugar Es que no me la puedo jugar Vale A ver Salgo a lo loco Con Kyogre Ostras Pues le puedo meter Todo el bait En verdad El Andorus Si Le puedo meter Todo el bait Lo puedo meter Muy bait Ahí O si fue agua Ahora él está en un 50 Bueno Él y yo Vale Yo meto Tailwind De la doble Mata Tornados Puede ser Pues si acaso Voy a retirar aquí Y ahora voy a sacar a Sarina Metemos el Tailwind Vale Mete U-Turn Grande Trimo Vale Woodhammer Ahora aquí es Hurricane De hecho aquí no es Hurricane Aquí es Icewind Y Triple Axel Le bajamos la Speed Y con Sarina Somos más rápido Si lo matamos con Sarina Mierda La cámara Es verdad Con eso que ha entrado mi madre La he quitado Y no la había puesto Perdón Vale Icewind Misea Genial Vale Pero Among Us Creo que debería de caer Vale Pues no No va a caer Among Us Vale Aquí Metemos aquí Ogre Aquí es Hurricane Aquí Y Water Spout Y este game Debería de estar Bastante visto por sentencia Porque se queda Con los otros dos Y es bastante Easy ya Porque había entrado Trimo y mi madre Y no me había dado No me había dado cuenta No tengo ni idea De encontrar quien esté jugando Si te da la verdad Hurricane mata Water Spout Pues vale Si no quieres quitar Azazen Yo no te digo que no Vale Hurricane aquí Me voy a meter el Resilider Y me protejo Se llama Rey Flareon Obvio que va a hacer Gacy Glide Rila no muere Eso no me ha gustado Eso si que no me ha gustado Eso no me ha gustado Nada No me ha gustado Nada Slashbone Y me la juego Slashbone y me la juego Slashbone y me la juego Vale Maravilloso Me ha venido bien y todo Me ha venido hasta bien Surgen no mataba O si No me acuerdo A ver si se mata Nada Este es GG A ver Perdí a Sarina A ver Perdí a Sarina Es que no se No se No me convence Como juega No se No me gusto Vale A ver Como podemos adaptar esto Como podemos adaptar esto Como podemos adaptar esto Pensé HF Pero la buena suerte Odio a la gente gorde Pero bueno A ver Tornadus Entra Metemos Tornogre De primeras Creo que aquí Podemos ir con Tornogre Porque a ver Como salió El Como salió El El salió Si no recuerdo mal Con Urshif Y con Rila ¿Verdad? Cogió y metió El Yuturn Metió Yuturn Yut Hameo Vale Se esperaba el cambio Con lo cual Vale A ver Tornadus Lo metemos Tornadus Lo metemos Con La Andorus Creo yo Le metemos Mucha presión Pero es que entonces Azursi Nos mata A no ser Que hagamos Esto Vale Bien Me esperaba esto Esto está bien Porque ahora podemos meter Tailwind con Grassy Glide Urshifo Y nosotros vamos Con la Prío Nosotros vamos Con la Prío Aquí Y si es Bandezos Scarf Con Campo Pues a lo mejor Puede ser Estancado Vale Bien Metemos el Tailwind Grassy Glide Nos resiste Ha metido Yuturn Interesante Para sacar Al coronado Interesante Creo que no Interesante Es que no Es el rey y roca Es muy gracioso Amor Nos vamos A vengar En verdad Amor No me preocupa Con lo cual Vamos a meter El Tailwind El Tailwind El Icewind Y con triple Axe El Tal Porque si Tira Espora Tornados Vale Icewind Mata ¿Qué es lo que Tiene detrás Vale Si lo que Tiene detrás Es esto Porque ha Protegido ¿Verdad? No ha tirado El Behemoth Claro Aquí se consalando Le hacemos Muchísima Presión No se puede Proteger Se tiene Tiene que Protegerse Con Zazie Lo más lógico Es que Aquí se proteja Con Zazie Intente dormir Al Andorus No En verdad El triple Axel Debería matarlo Aquí sería Earth Power Es que se va Puede proteger En verdad Se puede proteger En verdad O retirarlo Con lo cual Aquí el doble Focus on Mus Era muy seguro Porque nos quitábamos A Dime que tres Venga ya Venga ya Venga ya Tío En el cima No matamos Ahora Vale Slash Bonarrilla Y Triple Axel Among Us Se protege Vale Era predecible Ahí me he choqueado Yo Lo reconozco Ahí he choqueado Yo No la tira En ningún momento En verdad No la tira El rechipado En ningún momento Vale Tira el YouTube Aquí salimos Con Kyogre Y vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Nada Si es que en verdad Es doble Focus Y ya Antes de que pegue Exacto Es Grassy Y demás Ya está GG Sinceramente Sinceramente no tengo ni idea De cómo demonios Vamos a plantear esto No tengo ni idea Si es que no tengo la menor idea No sé cómo funcionarlo Porque claro Me sale con este Con este Y me meto la TR Bueno claro Es verdad Enziquio Claro 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 Enziquio Enziquio Me cubre todas las posibilidades Bueno Menos la del muerto galar Pero bueno Siempre tengo el feico Si 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 Landorus Por el Slashbone Quizás No Sarina Tiene que entrar Y Landorus No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Lo he hecho aquí Mi play No es tirar Fake out Es cambiar A Sarina Pero por el caso Y si me saca Indie Trimo Pierda Roar Que es el problema Por eso me lo he pensado Veces Pero es que en verdad Es que es la prima Si es que tengo Vale No lo quita Y no cae Y meterá la TR Bueno Se ha de agonía Se ha de agonía Se ha de agonía Se ha de agonía Fini Vemos si tiene ataque De agua Ah Tiene Plus Ocura Contra ¿Qué estoy jugando? El fin El fin Es que era aquí O en el turno anterior Por cierto Porque le hubiera destrozado Water Spout No 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 entiendo nada No entiendo nada Si no fue más dama Efectivamente Porque le hemos quitado Un 82% Y un 92% O sea Creo que se ha acabado El timer Nos ponemos la Berry Otro es Naru Damos otro turno Moonblast no mata Tirar aquí Water Spout No es precisamente Lo más seguro Pero vamos a cambiar Aquí a esa harina Vamos a volver a meter Otro snarl Vamos a hacer Que este tapufini No haga nada Si en verdad Con que se acabe la TR Yo ya Si se acabe la TR Yo estoy a gusto Porque en el siguiente turno Quito a Kiogre aquí Cojo Parting Shot Me posiciono con Kiogre Water Spout otra vez Fin Split Efectivamente Se lo ha metido Al que se lo tiene que meter A ver Como lo vamos a mover después Aquí metemos esto Y metemos el Parting Afini Pero estás jugando O es que no viene tu Tu rival Trimo Porque estás aquí comentando Ah que no viene Mario Ufff Esto te va a doler Esto te va A molestar un poquito Dirájero A ver Aquí es Aquí es No sé Eso es Pit Me imagino yo Que será el Lento Me imagino yo Que será el Lento De hecho es lógico Pensar que es el Lento Con lo cual Payback y Water Spout Es lógico Pensar que es Ah que se fue a cenar Incompadecencia y ganas Piénsalo así Me he dado cuenta Bolito Es lo que vas a decir Me he dado cuenta Es lo que vas a decir Vale Ahí en verdad Podría haberse cogido Y haber metido Un White Wall Y me lo hubiera comido Con patatas Las cosas como son Me lo hubiera comido Con patatas ¿Cuánto daño Hemos hecho al principio Afini con un Water Spout? 38% de vida Justo Con este daño Nos cargamos a Tapufini Con esta vida Hugo Tropea No fastidies En serio Trimo Venga ya ya O claro La lluvia Vale Sacamos a Roar Metemos el Fake Out No claro Es que hemos metido Fake Out En torno a uno Claro Fake Out Y Water Spout Así nos quitamos Al problemático Interesante Su equipo en verdad Si que sin entender Por qué quiere Un Por qué mete Un Two School La verdad Water Spout Matamos Pues ahora es Snarl Y Skaldar O sea Se pensará Que somos Skars Porque no paramos De tirar Water Spout Pero Y ahora tirará Esta que ataca Seguramente El Este Pero en verdad Ya debería estar Bastante Down en la partida Llevan para cenar Ostras Ostras No matamos Yo me metí a la tierra Ostras Esto es malo Esto es malo Esto no me gusta Aquí vamos a predecir El El cambio Vamos a la cara Aquí a la Andorrus Eh Uff Ya la lluvia Que sacamos a la Andorrus Si nos la jugamos A meter Skaldar Vamos a probar No puede ir Press No mata Le ha hecho la doble Crítico No influía Pero digo Crítico Un poco feo Eh Un poco feo Un poco feo Uff Vale Lo lógico es que Esta que ataca Se proteja Con lo cual Vamos a tirar Earth Power Aquí Y Snarl Aunque lo lógico Que se proteja Vale 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 a ver El Snarl Es lo que va primero ¿No? Vale pues es Earth Power Y Snarl Vamos Trimo Si Vale Nos cargamos Aquí protegemos ¿Con qué? Le hacemos más daño Con el otro ¿No? Con el Tierra Viva Uff Es Tierra Viva Y si matamos Es Win Para nosotros Vale GG GG Uff Ultra apurado ¿Eh? Aguarde De tratar Su oreja Trimo LHF A ver ¿Cómo lo vamos a replantear? ¿Cómo? Bueno Vamos a replantear Plantear Tengo una idea No sé hasta qué punto puede salir bien Pero tengo una idea Tengo una idea Van a ser los mismos Pokés Pero planteamiento distinto Ostras Yo no es tan directo Pues eso lo hacemos Raid Cuando terminemos Que bueno A ver Esta es quinta ronda Puede ser Vale Si no me equivoco Esta es ronda Cinco Si Esta ronda Y otra Macho Esta es ronda Otra Me pone muy nervioso Que tarde tanto En decidir Me pone bastante nervioso Que tarde tanto En decidir En verdad Tío Raro Por ejemplo A ver Se está volviendo Me pone muy nervioso El chismo este Vale Es water spout Y le metemos El snarl Aquí lo que más nos interesa Es ir bajándole poquito a poquito El ataque especial Porque sabemos Que es más rápido Roar Fuera de la TR Con el water spout Vamos a hacer bastante daño El snarl sigue siendo Un por cuatro Con stab Quieras que no le va a hacer Bastante polvo A no ser que haga la credit Y haga help En turno uno directamente Es una posibilidad Es una posibilidad Vale, bien O sea, ya un buen Nature madness Y falla Uff Efe 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 Super eficaz Roar lo aguanta Se comerá citrus Snarl Y bueno Ya está en el parque H Porque ahora es Otro water spout Y aquí metemos Sporting Por ejemplo Snarl Después No, antes Se da el fuente No la es ni diferente Y aquí metemos Sporting a Fini No, en verdad ¿Cuánto daño Lo hemos hecho Con el este? Hemos hecho un 42% Si, Sporting a Fini Así nos podemos Reposicionar Y si no quita Luna La Luna muere Luna no ha muerto Estargo su restricidad Ah, mira Era Wiki ¿Qué ha sido eso? Grande Juancaos ¿Qué tal? Mi niño ¿Qué tal? ¿Qué habéis estado haciendo? Mira, esto para los que venís por parte de Juancaos Guapo tú Juancao Mi niño ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo? Nosotros estamos aquí Que estamos jugando un torneito Un MT Silver Que si ganamos una ronda más Nos metemos para Topcat Joder, lo he ido al raid, macho ¿Eh? Con curas y otras Tío, es que me está jugando Duskull Es que me está jugando Duskull Está jugando Duskull, tío Es que no me lo voy a tomar, en serio A ver Water Spout Y aquí, como siempre dice Casti Te cargas a lo que más te molesta Grande bandido Versus Follow Bienvenido Ahí tiene las redes Todo Que como de costumbre Mis moderadores nunca están Me toca trabajar a mí ¿Y qué tal? Juancao ¿Os has perdido mucho? Porque siendo tú Ahora has perdido muchas Las Mayus, bandido Ten cuidado, Porfis ¿Y esos puntos, bolito? Es verdad que hoy es jueves Me acaba de tirar a Lee Sweets Ah, era por meterlo contigo, bolito Porque los comandos los he puesto yo todos No has puesto tú ni uno Vale Pues Escalar Y Grassy Glide No sé O GG Tenemos por aquí Tenemos un Mirror de Torn Bueno, no es Mirror de Tornogres Mirror de Kyogres Interesante Eh Men Puede tener una variante de Trick Room Con Posiblemente Aler Puede ser Puede ser Es interesante Gracias, Wolf Ahora no ayuda, ¿no? Es lento para superar Tiene pinta Y tiene la Speed justa Para que con el Deki Haga Electro Tenga la Speed justa Para superar a X Tiene pinta Tiene pinta La Speed de Sequel Está calculada para algo O sea Solo viendo lo tienes Está muy calculado Pero ¿Cómo es algo? Es un MT Silver Así que puede que sí Puede que no Hola, ¿y todo? ¿Qué tal? Buah, estoy por salir Rey Leki Kyogra Para romper el disfraz Y meter un Water Spout A ese A ese A ese Mimikyu Creo que sí Lo voy a hacer Yo creo que sí Pero yo creo que voy a salir así Voy a salir así Fíjate lo que te digo Vale 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 No me desagrada No me desagrada No estamos tan mal posicionados Creo yo Porque aquí lo que puedo hacer Electro Tela Para quitarle el este Y protegerme Por si mete la TR El Thunder Vale Bien Electro Tela Vale, bien Crítico Buah, indiferente Bueno Ahí Metes la TR Vale Perfecto Yo ahora te meto Un Ball Switch A Tu Rey Leki Y Y Meto Water Spout Yo metería Ball Switch Al Mimikyu Y Water Spout Porque Water Spout Por muy poca vida que tengas El Rey Leki Lo mata a esta Claro Por eso lo digo Sí Va Su madre Su madre Su madre ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es Specs? Yo me he quedado flipando Esto no me esperaba Esto Que hemos vuelto A Ultraluna Hemos vuelto Solo a Ultraluna Con el Mimikyu Con mazazo Wow Hostia Eso no jugué Yo Para probar Tengo la impresión De que es italiano Y me gana La Speed Tie Bueno No creo que es Speed Tie A ver Sarina No muere No te mata No te mata ¿Yo te mato? No mato No mato No lo mato No lo mato No lo mato La última fue ya La tercera Joder Que mala suerte La madre me trajo El X Specs Que lo sepan Sí, sí, sí Me lo has dicho Mira Voy a jugar a ser Dios Voy a jugar a ser Dios Yutur Vale Sale su Kyogre A ver Yo me tostando Aquí Kyogri 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 Va a tirar el Water Spawn Yo no te sacrificaría al Kyogre Porque no te sirve para nada Ya Quitando a Rey LX ¿No? Si Rey LX A una mala Que puede servir para Sí Vale Saca Sarina Aunque hay que jugársela Vale Sí Se le va la TR Me la tengo que jugar Si aquí tienes Free Thunder Y Slash Bomb Matas Ya Pero me la juego Que falle el Thunder Porque no hay lluvia Que no Que aciertas Va a acertar Va a acertar Pero me la juego Antes has fallado Antes has fallado el tercer Es el Karma Es el Karma Es el Karma Sigue Sigue Quecho Estamos en la última Y lo aguanto Y lo aguanto Lo aguantado Bueno da igual Vale, vale, vale Da igual, da igual Ese Skar más gordo Que tú, Darwin ¿Sí, no? ¿Ese Skar más gordo que tú? ¿Has dicho? No, no creo No creo que sea Skar No, no es Skar Todavía sigo quecho Estoy ya en top Pero estamos haciendo la última ronda Ya, tío No lo he entendido Qué tío más malo Qué tío más malo Qué cosa más extraña Vale A ver Sabemos Que tiene Mazazo Pero que no mata Dios Es que el Mazazo Ha sido bellísimo ¿No llevas Origin? No Llevas Kaldar No, no creo que tengas Que redactar La verdad No, es que creo que igual Salir Rey LX Y Ogre Landorus y Serena Si es que Quien tiene que adaptar Es él Porque ahora ya sabiendo Que este bicho Este bicho lo que tiene Ahora es tema de Aquí te lee Tío ¿Eh? Aquí no te va a meter Tricro Y te va a leer Tío Voy a cruzar Leer al Rey LX Y Shadu Estaba pensando lo mismo De que aquí no va a caer El De que aquí por probabilidad La terra no tiene que caer De hecho Me la voy a jugar a meter El Water Spout De una Yo me tiré al Lando Venga, dale Me tiré al Lando Lando al Water Spout La vida La vida Se vive al límite Tío Y se vive Se vive solo una vez No, eso es una tonta Eso no me convence Me lo voy a jugar a esta jugada Me gusta más El Estratela y Water Spout Me gusta más Eh, ha cambiado Ha cambiado de jugada Ha cambiado de jugada El Capullo ha cambiado de jugada Ha cambiado de jugada En el último momento De encima Era Lando Era Lando Era Lando Da igual Da igual Da igual Good Hammer Crítico a Lando Aquí Ball Switch Y sacamos a Sarina Y aquí tiramos Earth Power ¿Pray Rocks? ¿Te imaginas que tiene Perfrayo? Me parto de risa Pero da igual Sabemos yendo mal Entonces más rápido Es un cerré Hola Nicolás Creo que no te he dicho nada Vale, aquí sacamos a Sarina Ay, mi madre Pero Escúchame Escúchame Voy a salir con tornados En el siguiente game ¿Sabes? ¿Sabes por qué es el Mimicu Life Power? Para dar cago a Cali Resul de Sound of Slick ¿En serio? ¡Es más lento! Pero si es que más rápido Del otro Si es que da igual Ese Kiogre es más lento Que me voy a ir creyendo ¿Sí? No, esto ya sí, sí Ya No, juáguate Protégete, protégete Por los doles, tío Sí, da igual Igual, igual No, pero esto Pero esto nos ha dado mucha información Es que ahora se sale con tornados Y con Kiogre Y ya está Es que ya está No llevamos a Rey LX Y salimos con esto Si es que ya está Porque le podemos meter El Moffa tranquilamente Es ahí un boli Y nos está trolleando ¿Te imaginas? Segurísimo La tiene que llevar el Aranguru No estás adaptando Estás haciendo lo mismo Es que está haciendo Que no Que primero le tengo que quitar Primero le tengo que quitar La TR, Melón Si tiro el Terwin Y me mete la TR Me sentencio a mí mismo Y aquí cambio el Andoros Con un par O sea Matas al Elex Y luego entras con Shalina Palogre No veo que hay malo Que no, que no Que eso es una tonta Eso es choquear Hugo, como te pongas Dime Vale, vale, Melón Necesito un post De esos grandes Vale, espérate Dame un segundo Quita la G-State Boy Vale, ya lo estoy Ya puedes pasar Game 32 Hasta luego mamá Vale, ya estoy Le ha tirado tan... A meter un Thunder al Tornado Es que lo sabía Es que lo sabía Vuelta con Shalina Sí, tío Que aproveche Dicarbino Dale, Dicarbino Que aproveche, tío Ese más raro A ver Yo ya estoy en top A mí me da igual En verdad No pierdes nada Tío, Andoros Power a Rey Lecky O sea que No, ahí es Power a Rey Lecky Y Triple Axel Por los Lers al otro Sí, y le quedas El Distraso un poco más Exacto O sea, aquí Siempre y cuando Tenga algo de suerte Lo he visto El Power quita más El Mimic Q Que el Slash Bomb Hombre Porque al ser fantasma Es neutro El veneno Claro Pero ese es el Hall of Kaiser No hemos puesto el timer, tío No hemos puesto el timer Sí, yo lo he leído Lo he leído Mientras rondas lo he estado Lo he leído Ha topeado el Trimoxis Creo que sí A ver Lo he construido Joder Yo iba a El Trimoxis jugando Jugando Gastro Ah, pero en realidad Lo que hace uno Neutraliza Seu Sifu d'agua Vale, sacas harina Thunder Pues vale Earth Power y me cargo a ese Pues sí, la verdad que sí No he entendido por qué ha hecho eso Porque es malo Ya Fíjate, me gustaría No tengo ni idea A ver, ahora mismo estoy en un pseudo 50 Pero Es payback Vendetta 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 ¿Qué hace? Vendetta Vale Vale, aquí mete la TR Tiene aquí ore detrás Es que tiene aquí ore detrás Es que tiene aquí ore detrás Vale, Water Spout Kaogi Crítico Nada, te mataba igual, eh Ya, pero tío Que está feo Está feo el crítico, tío Está feo Hoy has perdido Jógate al récord mundial de potencia Yo creo que también A ver Me da exactamente igual Si es que es lo que A ver, o sea Es lo que digo Me da exactamente igual Yo ya tengo el top cut Nada, ya Ya has palmado Aquí meto Escalar aquí Water Spout Ah, está el margen El Woodhammer Nada, allí Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo En uno A ver ¿Con qué le puedo sorprender yo ahora a este? ¿Con qué le puedo sorprender yo ahora a este? Eh Game 2 Si no recuerdo mal Me estaba saliendo Eh Urshirrila Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Y el 10 Challenge Game 3 Encima va a entrar un japo Que la chef Encima va a entrar un japo, tío A ver Pensemos Creo que voy a probar una cosa Creo que voy a probar saliendo con esto Mierda, 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 mierda Mierda Quedado sin querer Aunque en verdad es que es con lo que tengo que salir En verdad es lo que tengo que llevar Vaya Se me ha apagado la otra pantalla Se me ven penumbra un segundo Tengo que encender otro ordenador Vale, bien Ha salido exactamente igual que en las últimas Con lo cual aquí es Tailwind Y metemos Faker Torsifo Salió igual O sea, porque me he acordado que salía de esta manera Me he acordado que salía de esta manera Fake out Fake out por fake out Vale Aquí metemos Me la puedo jugar Me la puedo jugar a ser Dios Me la voy a jugar Venga Aquí sacamos a Kiogre Surging Strike Ese bicho es Scarf Ese bicho es Scarf Hibrigain no mata Vale Ese... Es Urshifo es Scarf Ese Urshifo es Scarf Vale, eso es bueno saberlo Esa información no la teníamos antes Eso es bueno saberlo Saca a Gunguiz Vale Pues aquí metemos Kiuriken Eusifo Y quitamos a Kiogre por Sarina Quitamos a Kiogre por Sarina Porque en ningún momento nos tiró Nos tiró Espora No sabe que Tornadus es Safety No sabe que Tornadus es Safety Pero lo que hemos visto Fake Outerrilla entró primero Vale Fake Outerrilla entró primero Eso es bueno saberlo Eso es bueno saberlo Vale, aquí sacamos a Sarina El Surging no lo comemos con patatas Queda media vida quizás Me sirve estando al 51% Yurikin matamos a Urshifo Efectivamente No era Sash ¡Spoiler! No lo vas a conseguir Vale Ahora puedo meter el Tailwind tranquilamente Dependiendo de lo que saque Es Mystic No es otra posibilidad Que sea Mystic Water Yo aquí meto Tailwind Y cambio a Roar Sí, en verdad sí Aquí meto el Tailwind Y cambio a Roar Y le pongo a A Neutro A ese Zazi Sí Porque luego puede ir quemando Poco a poco Quieras que no Estoy cansado Me estoy natando Es una posibilidad No Es Scarf Y te digo por qué Ha sido más rápido que Tornadus Es Scarf porque ha sido más rápido que Tornadus Ha sido más rápido que Tornadus Por eso sé que es Scarf Vale Aquí esto Y aquí metemos Fake Out Que se va a proteger Ah, pues no Mira El trono me ha salido bien Tiene sentido No, no, no En el primer turno Ha sido más rápido que Ha sido más rápido Ha sido más rápido Por eso sé que es Que es Scarf Vale El Hurricane Debería de matar a Mungus Verdad no 8% Vale Close Combat Mata Doble cabo Eso no me gusta Eso no me gusta Vale, a ver Aquí hay que saber Dónde va a entrar Rila Por aquí va a entrar Rila Sí o sí Lo lógico sería Proteges aquí Si yo voy a tirarte Scaldar Si te quemo Te quemo Y he ganado Y Triple Axel Aquí Vale, perfecto Proteges Scaldar Vale Y Triple Axel Vale, perfecto O sea El Tailwind se acaba de ir La cosa es A esa vida Esta vida 156 Estamos muy jodidos Estamos muy jodidos Porque tiene que matar Con Sassy Tiene que matar Sassy aquí Ogre Y dependemos del Triple Axel Dependemos del Triple Axel Aquí Dependemos del Triple Axel Vale Una Dos Perfecto Ahora es Scaldar Y Grassy Glide Le quitamos un 26% Close Combat A ver Si le hemos quitado 26% Ahora le quitamos más Tío No GG Vale, a ver Hola, Sergio Sabemos que ese bicho es Scarf Sabemos que ese bicho es Scarf Vale, Tornadus Tornadus Kiogre Saga Tornadus Kiogre Vale Vale, sí Y Es que necesito algo para matar a Sassy Necesito algo para matar a Sassy Me voy a jugar con la Naurus Vale Sabíamos que iba a salir igual Esto va a meter Feigot a cualquiera de los dos Para tal Con lo cual yo aquí meto Hurricane con Tornadus Y saco a Sarina Me quito los ataques de prioridad Y me cargo a ese Ursifo Que es muy molesto Luego en el siguiente turno meto el Tailwind Para luego poder ser más rápido con Sarina Meter Triple Axel Arrela Boom Que tiene bastante pinta de ser a Southwest La verdad El Moisés que nos ha enseñado Tiene bastante pinta de ser a Southwest Vale Sacamos a Sarina Surging Esto está Esto está A no ser Que el Grassi mate de un golpe Si el Grassi matase de un golpe Aún hay una pequeña chance Vale, bien Quita ahí a él este Lightbeam ¿Congelas? Nada Tío, no consigo pasar de este top Siempre me quedan top 16 No consigo pasar Es que más Es que son horas Si el Grassi no son horas El Sancio se nota El Grassi no Hombre Si ahora meto un Criticón Yo no me quejo Ja, espérate Que encima Con cachondeo, ¿sabes? Vale Earth Power Y Triple Axel Encima con cachondeo No se puede ganar F F, chicos Eje, tío Este match Pero quiero mirar Torchi Mañana No sé, tío Me ha dejado muy al sabor de boca Me ha dejado el sabor de boca La verdad Pero bueno A veces se gana A veces se pierde No pasa nada Lo importante es que ahora es la cena Puedo cargarme si os ha gustado Si no también El apoyo y siempre se agradece Suscribiros si no estáis suscritos Campanita, descripción y todo Y nos vemos en el próximo episodio Hasta mañana